¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gran placer y un honor estar aquí con esta belleza de mujer. Ella es Ana Patricia Gámez. ¿Cómo estás, corazón? Excelente, el gusto es mío. Bienvenida aquí a Los Ángeles y por este lado con este caballero, un rostro de toda Latinoamérica. Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo va la vida? Pues muy bien, pues platícanos. Muy feliz y aquí tratando de enamorarnos. Platícanos de este proyecto que se está exponiendo por Unimás, que es Enamorándonos. Claro que sí, arrancamos justamente por Unimás, por Univisión, el 8 de septiembre a las 7 de la noche, en vivo, en directo, a partir del 9 de septiembre, todos los días, de lunes a viernes, entre las 7 y las 9 de la noche, buscando el amor verdadero. La fiesta del amor se llama Enamorándonos. ¡Qué olé, corazón! ¿Cómo ves? De este lado, el toque femenino no puede faltar. ¿Qué espera el público que me está mirando? ¿Qué va a encontrar en este reality? En este programa se van a encontrar a parejas donde van a tener citas, donde se van a conocer. A ver, iniciamos con 24 participantes, 12 hombres, 12 mujeres, son los amorosos que están en busca de esa media naranja, de todas las edades, no importa la edad, tienen que ser mayor de edad, eso sí, no importa nacionalidad, gustos, y va a ser muy interesante porque esas personas van a buscar el amor a través del público, que van a ser los flechados, donde nos van a poder seguir también en las redes sociales, Enamorándonos USA, y lo interesante es eso, del público en su casa va a ver esas personas, incluso ya los pueden ir conociendo, en Instagram estamos compartiendo algunos perfiles y pueden ser flechados, tienen la oportunidad de, si están interesados en conocer a alguien, de viajar a Miami y tener una cita con esa persona. ¡Qué olé, caballero! Una gran responsabilidad ser cupidos de esos enamorados. ¿Cómo le van a hacer ustedes para ahora sí, pues no dejarse contagiar del romanticismo, de lo que vaya a pasar con las parejas? No, tenemos que contagiarnos del romanticismo, el público está invitado a contagiarse del romanticismo, a disfrutar del romanticismo, que el amor no sea una cosa aburrida, esta tiene que ser una cosa divertida, es un show con orquesta, donde todo puede suceder, donde Ana Patricia no va a perder pisada a cada una de las parejas, donde intentaremos sacar evidentemente lo mejor de todos y de cada uno. Por lo tanto, aquí todos están invitados a contagiarse con el amor, con la alegría del amor. Así es, bueno, también no podemos dejar de mencionar el drama, porque dentro del amor y todo eso va a haber mucho drama, y usted es un experto en la materia, ya que participó en un reality show, que es nuestra belleza latina. ¿Qué consejito les da a las parejitas que nos están mirando? Bueno, el drama yo creo que es parte de nuestras vidas, que también todo el mundo participe, y sí, es un reality show, pero un reality show a diferencia de lo que ya conocemos en diferentes shows, como nuestra belleza latina que mencionan, mira quién baila, que tiene cierto término de algunos meses, enamorándonos no, no tiene un tiempo determinado, así que las parejas van a poder darse el tiempo de ver si esa persona es la ideal para ella, o si de plano no comparten ciertas cosas. Entonces, ni modo, se puede tener otra oportunidad de quizá compartir ciertos gustos con otra persona y sí encontrar el amor verdadero, pero como dice Rafa, puede haber drama, puede haber momentos muy divertidos, momentos emotivos, ¿por qué no? Porque en el amor se encuentra de todo, es un sube y baja de emociones. Claro que sí, bueno, el programa es dulce y picante, ¿qué sería lo más dulce y lo más picante de enamorándonos? Lo más dulce y lo más picante, bueno, lo más dulce sería el momento donde se ha formado una parejita y lo más picante, donde quizá haya un tercero en discordia, donde está interesado en esa persona que quizá ya encontró el amor de su vida. Sin lugar a duda y muy, muy acertado. Bueno, bueno, lo más dulce yo creo que es la música y cómo va a sonar también el amor. ¿Cómo suena el amor? ¿Y lo más picante? Lo más picante va a ser cuando el amor no suena. ¡Ay, es cierto! Cuando hay un bateo, cuando la nota es desafinada y cuando levantemos la puerta del amor y digamos, no era lo que yo quería. Bueno, lo vamos a repetir entonces porque es muy importante, atención, el 8 de septiembre a las 7 de la noche, hasta las 9 de la noche, estreno por Univision y por Unimás, más todas las plataformas digitales, evidentemente de la compañía y de las televisoras. Ahí estaremos con un programa especial. Y de lunes a viernes, comenzando el 9 de septiembre a las 7 de la noche por Unimás, Enamorándonos, ¡Imperdible! Ya escucharon, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!